Vamos primero con el fallo, el fallo de la jueza, a ver. Y conforme entonces a los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, se va a acceder a la petición del Ministerio Público y a la petición de los querellantes y se va a decretar la prisión preventiva de don Oscar Daniel Jaue Jaue y de don José Matías Muñoz Becerra y en consecuencia se les da orden de ingreso. Finalmente, respecto al imputado Eduardo Cendra Arratia, se va a acceder a la petición del Ministerio Público en orden de decretar arresto domicilero parcial y arraigo nacional, entendiendo que es la medida más proporcional en su caso. Ahí está. ¿Redi querés decir? A ver, dígame algo. Sí. Falta una, falta una, falta una, falta una. Lo que pasa es que me están pidiendo ficha a todos. Póngame la otra imagen, por favor. A ver, póngala ahí. Este es el momento donde tiene que levantarse Daniel Jaue y lo esposan, ¿cierto? Junto a su asesor, sobre su derecho. Algo le está diciendo alguien, está encarando a alguien ahí, va esposado y empieza a salir por una salida alternativa que existe en tribunales para después subirse al carro, digamos, policial que lo llevaría al centro de detención, capitán Jabal. Ahí está, de espalda está la persona que va a estar hoy día junto a nosotros en exclusiva, en Sin Filtro, muchachos. A ver, voy a abrir el tiro del naipo, Rodrigo. Sí, bueno, yo lo primero que quiero decir es que la prisión preventiva decretada contra Daniel Jaue está correctamente fundada desde la perspectiva de los requisitos que establecen... Repítemelo, repítemelo. Usted dice que está bien fundada... La prisión preventiva está bien otorgada, está bien fundada en razón de la ley. El artículo 140, letra C, establece los requisitos para otorgar prisión preventiva y se dan prácticamente 80% del 100% de los requisitos. Pero antes de profundizar en eso, quiero recordar que han entrado a prisión preventiva alcaldes de diversos colores políticos con este sistema, con este Estado de Derecho, con esta democracia. Aguilera, en San Ramón, Partido Socialista. Torrealba, Vitacura, UDI o Renan, no sé cuál es. Figueroa, San Ignacio de la UDI, Yáñez, Algarrogo de la UDI. Por lo tanto, cuando se dice que hay una persecución política porque Jaue se está yendo a prisión preventiva, hay que recordar que alcaldes de diversos colores políticos se han ido a prisión preventiva. Segundo elemento para poner arriba de la mesa. Daniel Jaue fue formalizado por cinco delitos. Fraude al fisco, cohecho, administración del leal, delito concursal y estafa. Raúl Torrealba, que también se fue a prisión preventiva, fue formalizado... Ocho meses estuvo, ¿no? Por cuatro delitos. Fraude al fisco, delito tributario, lavado de activos, asociación ilícita. Los dos, empate, los dos se fueron a prisión preventiva. Cati Barriga, no es por defender a Cati Barriga, de hecho yo creo que el delito que ella ha cometido también debió haberse ido a prisión preventiva. Hay muchas que están preguntando, Rodri, por Cati Barriga. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque Cati Barriga fue formalizada por dos delitos. A diferencia de Torrealba por cuatro, a diferencia de Jaue por cinco. Cati Barriga fue, ya voy a profundizar, por fraude al fisco y por falsificación de instrumento público. Por lo tanto, a número de delitos determinados, cinco y cuatro, que es un requisito del 140C, dice que especialmente se deberá considerar por el número de delitos formalizados. Torrealba cuatro, adentro. Jaue cinco, adentro. Cati Barriga, dos, arresto domiciliario total. Y aquí, y con esto termino, y esto es sumamente interesante, y perdone que toque a Cati Martorell, que está siendo investigada por un delito de estas características. ¿Es fraude al fisco tanto llevarse billetes para la casa, como dejar de que en virtud de una gestión deficiente se defraude al fisco, ya sea cuando uno se lleva billetes, ya sea cuando se le origina pérdida? ¿Usted le está imputando algo a Martorell? Cati Martorell oficialmente es imputada en una investigación por fraude al fisco. Esto es de público conocimiento. Y lo que yo creo, y de hecho, es prestarle ropa a Cati. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido lo voy a decir? La mea presta de ropa a Cati. Porque lo que pasa es que los funcionarios públicos deben aquilatar que si no hacen bien su pega, entre el desorden y una acción directamente de llevarse los billetes para la casa, hay una línea muy delgada. Y respecto de Jaue, no es que es el impute que puso billetes en la muralla, como al alcalde Torrealba. Lo que se le está imputando es que él defraudó al fisco porque ejecutó malas acciones en un contexto de una mala gestión. Responde. Caterina y Iván. Sí, no hay un problema. Efectivamente, lo que dice Rodrigo es cierto. Aquí cualquier persona que presenta una querella, por el solo hecho de presentar una querella, la persona adquiere la calidad de imputada, que es mi caso en particular. Yo no he sido formalizada, solo hay una investigación producto de la presentación de una querella. Como lo he dicho siempre, soy inocente. Eso se va a demostrar en el momento procesal que corresponda, que espero que sea pronto. Y una vez que eso ocurra, voy a ejercer yo misma todas las acciones legales que correspondan para limpiar mi honra, dado que querellarse en Chile es gratis. Ahora, solo quiero aclarar que yo no he sido formalizada, como se ha dicho en... Y que la investigación básicamente versa sobre prevaricación administrativa, no fraude al fisco. Para aclarar el... Iván. Yo quiero decirle a Rodrigo, si yo no soy abogado, pero entiendo que imputado es formalizado distinto. En el caso del alcalde Jado, está formalizado por pedir coimas. A ver si nos entendemos. Pedir coimas. Coimas. Por mandar a comprar de Cuba a sus compañeros del gorrito verde. Uno... Eso ni siquiera está comprobado. Está formalizado por eso. No, pero no está comprobado. Está formalizado por pedir coimas. Y la jueza hoy día dijo que había antecedentes. Segundo, está formalizado por haber pedido y importado remedios que no servían. Por haber glucómetros que quedaran votados. Votados por la incompetencia y la negligencia de Jadoe. Por mentir. Por estafar a toda la agrupación de farmacias populares. Entonces esta victimización que hemos visto acá, del partido revolucionario de los trabajadores micro... No sé cómo se llamen ya. Que van a ir con dos colectivos a hacer funas allá y a tirar globos. Les quiero decir una cosa. Respeten la justicia. Respeten la justicia de una vez que ha fallado conforme a derecho. Y Rodrigo no haga comparaciones odiosas para tratar de empatar. Porque ustedes siempre están empatando. Acá tenemos multiformalizado por pedir coimas. Que no tienen nada que ver con los otros. Bárbara, y voy contigo Giovanni o Pancho. No, claro. No se trata de tirar globos. Me preguntabas antes de qué se trata esa movilización. ¿Ustedes se están armando, organizándose? No, no, nos estamos armando. Chau, poniéndose de acuerdo. Nos estamos poniendo... Ojalá nos pongamos de acuerdo. El punto es... Y ahí hay un debate con el abogado Rettig. Porque el cuestionamiento que nosotros hacemos es un cuestionamiento estructural. Y ese es el cuestionamiento que también invito a hacer... Pero dice que es una persecución política. Espera, espera, espera. Que invito a hacer también al Partido Comunista. Aquí hay un debate que nosotros estamos haciendo estructural. Que tiene que ver con la figura de la prisión preventiva. Porque, claro, Rettig dice, está bien implementada porque está acorde a la ley. Pero, en realidad, la prisión preventiva se utiliza políticamente precisamente porque tiene mucha cabida a la interpretación y porque tiene mucha cabida a las sentencias anticipadas. Se puede fugar. Eso está sucediendo ahora. Entonces, me parece que cuando nosotros hablamos y cuando yo digo, bueno, nos tenemos que organizar, nos tenemos que movilizar, es porque hoy día está en juego que la prisión preventiva se utilice para proscribir candidaturas. Hoy día, en la tercera, el día domingo, con esto cierro, el día domingo, salió una nota muy buena que me parece que pinta de cara entera la derecha, donde dice, ahora la derecha se está aprovechando para poder tener una mejor carrera en Recoleta, una comuna que antes no miraban con buenos ojos porque era de la izquierda. Ahora vamos a aprovechar, dice la tercera, el mejor amplificador que ha tenido la derecha hasta ahora, dice, ahora vamos a aprovechar para, además, dado el alcance de apellido, darle rienda suelta y... No, hoy día el concejal dijo, yo no tengo nada que ver con Jaue. Bueno, pero la derecha va a aprovechar eso. Pero ahora, hermano, pero con esto cierro. Con esto cierro. Entonces, ¿qué decimos? Movilizarnos para qué? Para exigir la libertad inmediata, porque creemos que esto es una puerta para la proscripción de candidatura y para que... Movilizarse para exigir libertad inmediata. De Daniel Jaue, porque creemos que esta es una puerta abierta para proscribir candidaturas de izquierda y si hacen esto con Jaue, van por más. O sea, un llamado a la izquierda. Van por más y van también por los luchadores sociales. A ver, espéte. Verónica y Pancho, esperame un poquito, que Verónica me la está cobrando, que aquí hablaron tres. A ver, Verónica. Bueno, siempre es así, pero... No, no, por favor. Por favor. ¿Quién me pidió un favor? Porque él se lo hago, no sé, dígame. El método, digo que lo que dice la compañera es cierto, este método es de manual. De manual. De manual. Se llama lawfare, se llama guerra judicial Esto está claramente fraguado para eliminar y neutralizar a candidatos de la izquierda El señor Poduje pregunta, ¿candidato a qué? ¿A qué? El candidato Jadwe, o el alcalde Jadwe, sin ser candidato a nada, marca, señor Poduje No sé si usted lee... El político peor evaluó la respuesta A ver, yo estoy haciendo un diálogo con usted, estoy tratando de aportar mis antecedentes Yo creo que un poquito le hace falta a la derecha respetar Creo que cuando se habla y se decreta por televisión y en directo por la Tercera y Canal 13 Y particularmente por estos medios Y ya se declara culpable pasándose por cualquier lugar la presunción de inocencia que en Chile Todas las personas debiéramos tener, incluyendo a la... Ex-subsecretaria Catherine Martorell Que lo ha dicho muy claramente, ella está... Hay una querella en contra de ella pero todavía no está, no ha pasado nada Y ella está legítimamente hoy día inocente hasta que no se demuestre lo contrario En este país con la derecha pasa eso Pero con los candidatos o los rostros para no herir susceptibilidades de izquierda No pasa lo mismo Hay la intencionalidad de neutralizar a los candidatos de izquierda De las figuras de izquierda Y como dice acá la compañera Si nosotros, nosotras, no actuamos hoy día Y no vamos a movilizar a nadie, no nos vamos a armar Si no nos movilizamos de la manera... ¿A armar con usted misma? ¿Con qué se van a armar? ¿Pueden firmar? Porque ustedes dijeron... ¿En zonas de agua? Ustedes mismos dijeron... Se van a armar y la compañera dijo armar y ustedes saltaron como si íbamos a tomar las pistolas mañana A mí me gustaría verdad que pensáramos de qué manera la justicia en Chile está actuando Con total igualdad como debiera ser Si frente a los rostros de izquierda se actúa de esta manera No con las figuras de la derecha Para nada, para nada Señor, tú lo explicas desde tu punto de vista Yo tengo el mío No, no, son hechos concretos y objetivos Los hechos concretos y objetivos en este punto no existen Esto es una persecución política y no es otra cosa A este alcalde se le decretó culpable Señor, estoy hablando yo por favor Pero por favor déjame terminar O sea, aquí los hombres hablan, interrumpen y nadie les dice nada Por favor, basta tú de interrumpirme a mí Por favor El Estado de Derecho aplica para uno y no para los otros Aplica para uno es que lo que tú le estás diciendo para mí no es así Y tengo derecho a tener una opinión Este es un programa donde uno viene a opinar Sí, pero usted no puede toser la realidad No, 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 déjame terminar mi idea Para mí esto y no solo para mí, para mucha gente Este es un juicio político Hay un montón de verdades y mentiras judiciales que se tendrán que demostrar Pero hoy día a Daniel Jaude se lo decretó culpable por televisión Sin derecho a una legítima defensa porque los medios ya lo crucificaron Por favor, señor, silencio, déjeme terminar la idea ¿Hasta cuándo? Quiero llamar a los compañeros a la... No me hagas callar, Katerin No entremos en eso, por favor No entremos en eso, Katerin Martorell, porque yo no salgo llorando Por favor Sigamos Quiero invitar a los compañeros a que se tranquilicen, compañero Compañero, Daniel Jaude no es un candidato competitivo No te preocupes por mi salud, Katerin Martorell, por favor Silencio No, no soy señora No estoy hablando contigo Amiguita No, no soy tu amiga, menos Amiga Dios me perdone, weón, si tengo un amigo como tú, de verdad Ya, 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 ya Uy, Dios mío Frízame un poquito, frízame un poquito Es que, ¿por qué me dices amiguita? ¿Por qué? ¿Qué falta de respeto? Verónica, por favor Los amigos míos los elijo yo Claramente lo cumple con ninguna característica de ellos Aguanta un poquito, Diana, yo sé que este programa va a ser un programa muy difícil Va a ser un programa muy complicado Yo lo único que quiero pedir es que esta señora, por favor, no juegue con mi salud Ya, ok Con tu No, porque ella partió el programa diciendo que yo había pedido que me trataran con algodones por mi salud No dije eso Sí, dijiste eso al comienzo No dije eso Y ahora me estás diciendo, tranquila, por favor, Katerin, en serio, basta, basta Después nos metemos en eso, después nos metemos en eso, pan chorrego, pan chorrego Insisto, yo no salgo llorando de sed Verónica, verónica, pan chorrego No mientas, no mientas Muteame, muteame a Verónica, por favor, y a Katerin Y a todo, pan chorrego, pan chorrego Ahora me va a decir que no Ya, por favor, necesito De verdad, no saliste llorando de aquí Ya, ya Muchachos, necesito seguir con el programa, por favor Verónica, Verónica, te quiero, por favor, aguanta un poquito, pan chorrego Amigos, compañeros Ciudadanos Correligionarios Jado no es competitivo, muchachos Jado perdió una primaria porque se le paró un cabrón chico con cuarto medio y les ganó Déjense llorar Y probablemente se le van a volver a perder Jado está siendo hoy día formalizado esta prisión preventiva por haber cometido delitos e ilícitos Hechos concretos Yo sé que la minuta del Partido Comunista y de los trocos En fin de día a llorar A dar pena A hacerse las víctimas Pero muchachos, acá hay una verdad judicial Y hasta el momento es que el compañero Jado El precandidato presidencial del Partido Comunista Que perdió entre un cabrón chico con cuarto medio Hoy día está en prisión preventiva Y está en prisión preventiva porque una jueza de la República Consideró que se acreditaban las condiciones establecidas en el artículo 139, 140 Del Código Procesal Penal Para dar curso a la misma ¿Y saben por qué? Porque él junto a su mano derecha, José Muñoz El exdirector ejecutivo de Hachifar ¿Les suena cierto? Que tiene el mismo abogado ¡Upa! Ese mismo personaje tiene depósitos en la cuenta corriente de su pareja Por 18 millones de pesos ¿Cómo, cómo, cómo? En la cuenta corriente de su pareja hay depósitos por 18 millones de pesos Mira Porque le pidieron plata El empresario Daniel Hadwe Ese que no le paga las cotizaciones a sus trabajadores El empresario burgués comunista Que disfruta del capitalismo Ese, ese le pidió cohechos Ese le pidió plata a los muchachos de Best Quality ¿Y saben cuánto le pidió? Le pidió bullones de gel Le pidió pechera Le pidió mascarilla Para ser depositadas en la sede del Partido Comunista La Municipalidad de Recoleta Hechos, para que hables con antecedentes Compañeros, amigos No, pero tú no estás dando hechos por... Eso... Amiga, ¿puedo terminar? Porque no la he interrumpido No la quiero interrumpir tampoco No la quiero interrumpir Que lo desarrayamos en un momento Porque creo que esto es muy serio El llanterío después Hablemos con esto Ya, panche ya Dele, dele Hecho Acá lo que se estableció Es que la Chifar Era la caja pagadora Y se instaló en la Municipalidad de Recoleta A fin de recibir aportes extraordinarios ¿Saben cuánta plata significaron Los aportes de la Municipalidad de Recoleta a Chifar? El 97% de los aportes extraordinarios El 97% ¿Cuánto más o menos el número? Más o menos 3.500 millones de pesos en total De Recoleta a Chifar En total Extraordinario y Extraordinario El aporte ordinario en la Municipalidad de Recoleta Era el 7% 7% En lo extraordinario le metieron 97% Te pongo otro ejemplo Para que hablen con antecedentes muchachos Cuando Daniel Jadwe Le pidió al Consejo Municipal de Recoleta 230 230 millones de pesos Que salen de los bolsillos De los vecinos de Recoleta ¿Sabes para qué? Para pasárselo a la Universidad de Concepción Para que desarrollara una vacuna Que se llama Interferon Que era una vacuna Que no estaba autorizada por el ISP Que era una vacuna Que cuando se le pidió autorización Al Consejo Municipal La directora de Salud Junta a Jadwe Le mintieron a los concejales ¿Y esa plata llegó a la Universidad? No Se la gastó la Chifar Lo que estamos viendo hoy día Es que una jueza Determinó que había antecedentes suficientes Porque Jadwe El líder del Partido Comunista El que perdió la primaria Con Gabriel Boric Ese mismo Es un peligro Para la sociedad El comunista El que ha dejado es un peligro Igual que Torre Alba Igual que Garibroco Son la misma A mí de verdad Me llama profundamente la atención Ver personas Defendiendo Como diría Pancho Amigos Defendiendo La situación de Jadwe Y viniendo a contarnos Que esto es Un Una persecución política O sea realmente O nos están mintiendo Descaradamente O sea descaradamente O no se han leído El código procesal penal En su vida Yo quiero recordarle A los amigos Del Partido Comunista Que ellos presentaron Un proyecto de ley En el que solicitaban ¿Sabes? ¿Se acuerda? Es prisión preventiva inmediata En caso de fraude al fisco O de causas contra la prohibida Ahora No Lo presentaron Les puedo decir al tiro Lo tengo aquí Así que no es problema Carmen Gert firmó Sí Dentro de ello Y por último Quiero decir Perdóname Te presentaron como Sarah Connor No sé cuál es tu nombre Verónica 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 Yo quiero decir Verónica cuánto Ávila Roja Por mi mamá Verónica Verónica ¿Te puedo decir Verónica O te voy a decir Verónica Ávila? Verónica Verónica Así me llaman Te quiero decir lo siguiente Lo que dije al principio del programa Fue que me dijeron Que te tratara con cariño Que te tratáramos con cuidado ¿Puedes decir quién te dijo eso? Porque yo no tengo idea No, no Pues digámoslo aquí Pero déjame Escúchame lo que te quiero decir Digámoslo acá Pero acá Bueno Un productor del programa Te digo un productor del programa Pero lo que te quiero decir Es que cuando tú te vistes de feminista Cuando tú te vistes de feminista No, no me visto de feminista Yo soy feminista Si tú eres feminista No puedes reírte De una persona o una mujer Que sufre por algo Eso es falta de sororidad Eso es falta de sororidad Te lo digo realmente Y lamentablemente No lo voy a decir para que no llores otra vez Pero mira como sigue Eres una feminista De cartón De mentira Si me estás llevando a un lugar No te importa el feminismo Yo tengo que responderte O que quieres que me quede así De brazo por favor No te importa el feminismo Lo único que hace Es buscar Maltratar a una persona No hables por mí Cuando hablas de Jadwe No hables por mí Cuando hablas de una persecución política Y eres mentirosa Porque eres una feminista Verónica 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 No hables por mí Verónica voy contigo Erick Campo Quiero escuchar a Erick Campo No, no estoy hablando de ti A ver, a ver Necesito escuchar a Erick Campo Y a Giovanni Calderón Por favor Ayúdenme Mutámelo Mutámelo a todos Erick Campo Giovanni Calderón Estamos absolutamente en vivo Y en directo muchachos Sin filtro Estamos con récord de sintonía De verdad Pero por favor Vamos bien Erick Erick y Giovanni Erick y Giovanni Oye, lo Bueno Lo primero es que Yo no me voy a meter en debates De abogados e imputados Porque no soy ni abogado Ni imputado Entonces no Pero mira Yo Solo un par de cosas Que se dijeron en la introducción Y como no se pueden contestar Porque hay reglas Pero quiero decir un par de cosas Yo Francisco hace una buena No, detalla El baño de Capitán Llevar Porque Su compañero de partido Torre Alba Estuvo en Capitán Llevar Estuvo ahí Y seguramente también Limpió el baño Y no tenía a quien mandar O a quien pagarle Que el mismo compañero Que tenía en su casa En el sur O no se donde Billetes En las paredes De su casa Pero más allá de eso Porque con Francisco Podemos discutir Pero yo no quiero dejar pasar algo Que dijo Giovanni Giovanni el provocador El vocero del partido republicano Yo quiero decir algo Porque claro Él advierte Él dice No, es que la gente Dice que le dé duro A los comunistas Parece que también le da duro A los gays Cuando tuitea Yo le quiero decir A Giovanni el provocador Que los nazis Hacen eso Perseguían comunistas Perseguían gays Yo lamento el tono Lamento el tono No si voy a ir a Jadwe Pero tranquilo Tranquilo Francisco Tranquilo Francisco Amigo tranquilo Yo lo que quiero decir Es que Lo que hace Giovanni Es propio De lo que hacían Los militantes Del pinochetismo En los 80 Que le daban duro A los comunistas Pero no a través De las palabras Los mataban Y los asesinaban Respecto de Jadwe Como no soy abogado Yo solo hasta donde entiendo Hasta donde me da Mi título de profesor de historia No soy abogado No tuve la suerte Ser abogado Ser tan inteligente Pero mira Pero mira Yo lo que quiero decir Lo siguiente Lo que se está haciendo Con Jadwe Es que está en una etapa Yo vení el provocador Silencio un poco Lo que está haciendo Lo que se está haciendo Con Jadwe Es solamente En una etapa Donde se le informa De los cargos No es culpable Como dicen los provocadores De la derecha Y por lo tanto En ese marco Pareciera ser Desproporcionada La medida que se toma Y yo le pido A la gente Y a los asépticos A los limpiecitos Del partido liberal Yo les pido Que googleen Pongan Pongan Raúl Torrealba En google Y pongan Esposado Y con chaleco amarillo Y no le va a salir Ni una imagen Ninguna Ninguna Pero dejado de decir Pero dejado de decir Porque tienen la imagen Que querían Tienen a Jadwe Esposado Con chaleco amarillo Porque es evidente Y esto la historia Lo indica Que quienes se meten Con el capital El gran capital De la farmacia Que provocadores De derecha Defienden El gran capital De la construcción Evidentemente Que le están pasando La cuenta Jadwe Por esas políticas Que eran Contra culturales Que eran Contra la lógica Del mercado Y es evidente Que hoy día Hay una pasada De cuentas A ustedes no les parece Raro Usted que ve Los matinales Que Katy Barriga El problema Para el juez O para la jueza Sea que su portón No tenía timbre ¿A ustedes les parece Que eso es proporcional En la medida Que se toma Condener Jadwe Perspectiva de género Si no eso A ver Giovanni Giovanni Y me paso Con Rodrigo Giovanni Me da la que De acuerdo con Rettig Pero no Que tiene toda la razón De hecho La parte de la propuesta Constitucional Que diga El socialismo democrático Es esto Primero Yo creo que Rettig Me hubiera Estar sentado Francamente Muchachos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Muteame a todos Va a hablar Giovanni Calderón Paso con Rettig Y Poduje Vamos Giovanni Bárbara aguanta un poquito Yo estoy con Rettig Primero Yo invito A las tres personas Que están hacia la izquierda Del panel del frente A escucharme Con la paciencia Que yo los he escuchado Son mentirosos Mientras habla la compañera Tú provocas Lo que pasa Es que no sale en cámara Entonces ahora No te vengas a hacer El puro El caballerosito De la derecha Así que no sean mentirosos Prosigue nomás Pero no sean mentirosos Provocador Terminó Don Eric Bueno Querido Yo no soy pinochetista Hemos perdido Que el teniente Querido televidente Míreme Mire la cara de nazi El pelo rubio El ojo azul Haber nacido En una estación central Con un padre Que era taxista Que no terminó La educación básica Y una madre dueña De casa Me hacen nazi Para el señor El Campo Está bien Me parece Es una perspectiva válida Ahora Segundo Yo quisiera aclararle Primero quiero decir Que por extraño Que le parezca a la audiencia No puedo estar más de acuerdo Con la exposición Que ha hecho el abogado Rodrigo Rettig Que ha sido muy claro El día de hoy Y yo quiero aclararle A la señorita mayor Del panel del frente Que Pero te das cuenta De acuerdo con su tesis Así en la derecha No No me hagas callar Orrego Por favor No, no, no Oiga señor Por favor Primero Primero Comprémonos un espejo Primero Comprémonos un espejo Yo soy viejísimo Yo soy abuelito No soy abuelo todavía Pero soy muy mayor Un poquito de autocrítica Te paso a mi espejo Lo tengo acá ¿Cuál es el problema Con las personas mayores? Yo no Pero dígale a él Pero Karen Dígale a su beso Es que Giovanni Se pone provocador Dígale a él ¿Quién es el que acaba de usar Eso como un ataque? Es una falta de respeto Oye yo quiero decirle A todas las personas mayores Que nos manden un gran abrazo Yo no tengo ningún Perdón Me da lo mismo Pero no es un ataque ¿Cómo dijiste? El provocador Está hablando Giovanni Giovanni y me paso con Red Bueno quiero decirle Que yo no tengo ningún problema En que me digan Que soy un hombre mayor Tengo 52 años Y estoy próximo A cumplir 53 Así que yo Si me quieren decir Si me quieren decir El señor mayor Yo encantado De hecho me dicen El galán maduro Así que me siento muy honrado Bueno yo quiero explicarle A la señorita mayor del frente Igual te salta el espejo amigo Pero por favor Yo me voy a dejar a hablar Hasta que no pare Por favor Muchas gracias Bueno no Caterin por favor no te metas Caterin Martorell no te metas Caterin Martorell no te metas A tus peleas A peleas que no son tuyas La verdad es que yo creo Que yo creo que yo Podríamos poner un espejo A todos los Señorita Señorita Aguanteme Ahora Este consigue que yo encuentro Que eres un galán maduro Le voy a poner amarilla 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 Giovanni Amarilla Giovanni Amarilla Giovanni Si él se llama galán Por favor Verónica le pusimos amarilla Puedo terminar Gonzalo por favor Porque quiero ir al fondo del tema Porque no hemos podido No 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 se vayan Bueno Quiero 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 aclararle A la señorita Verónica Ahí está bien Sí Por supuesto Quiero aclararle a la señorita Verónica Que de acuerdo con su tesis La prisión preventiva De el alcalde Torrealba El arresto domiciliario De la alcaldesa Barriga Etcétera Etcétera Exalcaldesa Es persecución política Tal como se lo planteó Correctamente El abogado Rettig Yo quiero aclarar un punto Porque vamos a entrar En algún minuto a eso Vamos a escuchar A la señorita Verónica A la señorita del lado Y al señor Eric Campos Decir Vamos a escucharlo decir En algún minuto De este programa Lo que ha dicho Jaude reiteradamente No van a encontrar Ningún peso en mi bolsillo Yo quiero decirle Señor Daniel Jaude Que usted está en prisión Preventiva Por cinco delitos Ninguno de los cuales Tiene que ver Con que usted se eche Plata al bolsillo Porque parte de esa plata Y de esa mercadería Pasó por lo menos Pasó por lo menos Por la sede Del partido comunista Y vamos a ver Durante el proceso Cuál fue La intervención Del partido comunista En estos hechos Hoy día no está establecida Pero si sabemos Que hubo mercadería Al menos que pasó Por la sede Del partido comunista Y cuál es el punto de fondo Querido auditor El punto de fondo Es que el partido comunista Y el Frente Amplio Tal como ocurrió En el caso Fundaciones Con Democracia Viva Creen que son Robin Hood Ellos consideran Que está bien Robarle al Estado Porque ellos Son los que tienen La verdad absoluta Y los que le van a hacer El bien al país Ellos tienen la verdad Revelada Y por lo tanto Hay que llevarse El fisco para la casa Para poder financiar La causa Eso es lo que está en juego Ya Muchachos Poduji Yo sé que te di la palabra A ti A Rodri después Necesito el Marketplace Sin filtro Y vuelvo contigo Iván Pero antes póngame Metió tweet ¿Cierto? Metió tweet Daniel Jadue Ahí está El tweet de Daniel Jadue Desde la cana Dice 10 AM Dice Me juzgan Por nuestra gestión Transformadora No hay ni un peso En mi bolsillo Tal como decía Giovanni Calderón Pero me dan La máxima cautelar Apelaremos A esta medida Desproporcionada Y tiene otro Ya te decía esto Este antiguo Por eso planteado Que deben eliminarse Las salidas alternativas Para los funcionarios Públicos Corruptos Como a ver Por eso planteado Que deben eliminarse Las salidas alternativas Para los funcionarios Públicos Corruptos Para que vayan Directamente Ah Está chequeado Directamente Una autoría electa Por votación popular No es funcionario público De acá No es funcionario público